¿Tengo una rabia? ¿Tú no tienes una idea de lo que fue dejar ese par de zapatos? Estaban increíbles, mamá. O sea, ya ni siquiera puedo regresar a esa tienda. ¿Te imaginas el papelón que hice gracias a mi papá? Claro, porque como él no es mi papá, entonces no le importa. Blanca, baja la voz. Por favor, alguien te puede escuchar. Te juro que te entiendo. No, tengo ganas de gritárselo en la cara y no lo hago nada más porque le puede dar un infarto. ¿Sabes qué sí voy a hacer? Lo voy a poner en los periódicos. Voy a poner Gustavo Ponce de León no es papá de Blanca. A veces sí siente tantita vergüenza así como yo sentí en esa tienda cuando no pasaron las tarjetas. Cariño, cariño, mira, yo creo que no hace falta llegar a tanto. Además, ¿por qué acudiste a él y no a mí? Porque él siempre nos lo dio todo. No, mi hijita, no te confundas. Esta agencia de publicidad a mí no me la regaló nadie. Me costó muchísimo trabajo. Pero, ¿sabes qué? Me encanta que me hayas vuelto a hablar. Aunque sea por esto. Ay, mi amor. Yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Yo no quiero que nada en tu vida cambie. No quiero verte así. Qué suerte que tú seas mi mamá. Sí. Yo entiendo que fue un error el no haberte confesado mi romance, mi relación con Lorenzo, pero créeme que si yo te hubiera dicho la verdad, tu vida hubiera sido muy distinta. Blanca, mi chiquita, yo quería, yo quería cuidarte, quería protegerte. Que fueras feliz en una cajita de cristal. porque decirte la verdad hubiera sido darte otra vida. ¿Me comprendes? Blanca, dime que por lo menos te di algo de felicidad. Sí. ¿Quieres que te dejas bueno? No. No. No hace falta, simplemente quería verlo. A veces me arrepiento de no haber ordenado un doctor, porque me gustaría que el amante que lo envenenó se pudriera en la cárcel. Pero para mí era mucho más importante darle la oportunidad para volver a vivir. Bueno, lo importante es que ambos sabemos que es posible. Solo tenemos que encontrar el antídoto. ojalá. Porque aunque nunca me fue fiel, yo sé que era su manera, me quería y que yo, por supuesto, yo estaba por encima de todas las demás. Está bien que pienses así, pero no creo que nunca te fue fiel. Ay, Gustavo, yo sé que sí. Y ¿sabes por qué lo sé? Porque todas sus amantes están filmadas. Hay tantos, tantos DVDs que ni siquiera quise verlos. ¿Para qué? Los dejé ahí en la caja de seguridad del banco donde los encontré. Porque esa es precisamente la imagen que no quiero tener de Eduardo. Quiero quedarme con con lo que es. Ya está. Puedes cerrar, Gustavo. ¿Sabes cuándo se va, Natalia? Mañana. No tienes vergüenza, Lorenzo. La culpa es de ella. Yo sé que es tu hija, pero Aurora es una hiena. A ver si nos calmamos un poco, Natalia. Por favor, ¿qué puede haber sido tan grave para que estés así? Puso su mejor carita. Su carita de niña buena, pero ella sabía perfectamente que yo iba a estar. Que yo iba a llegar ahí. Ella lo tenía perfectamente planeado. Por eso se puso esa ropa interior. para restregarme en la cara que no es cierto todo lo que yo le dije. Que él la desea. Que Lorenzo la quiere. Que ella es joven. Y que ellos hacen el amor. No, espera un segundo. ¿Quiénes hacen el amor? ¿Qué parte no entiendes? Lorenzo y Aurora. Eso no puede ser. Ella no puede. Eso sería incesto. No puede. No puede. Lorenzo no puede imaginar que la mujer que más amó en su vida es la misma que hoy lo destruye. Eres una basura. Para Aurora, todo sale como está planeado. Le preguntaste todo a mi hijo. Natalia se enteró de la peor manera. Lo que ella no imagina es que sus provocaciones despertarán el lado insospechado de Lorenzo. ¿Quieres que pierda la razón? ¿Es eso lo que estás buscando? ¿O es otra cosa? Aurora. Mañana a las 8.7 centro por Telemundo.